¡Hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar hablando sobre bolsas. A lo mejor yo no soy nadie para estar hablando de bolsas porque no me considero un amante de bolsas. Pero sí quería compartirles uno que otro truquito a ustedes. Yo personalmente no soy una persona que cambie de bolsa tan seguido. Soy más de estar con una bolsa siempre. Pero yo sé que a muchas de ustedes les gustan las bolsas. Creo que estas son todas mis bolsas, otras poquitas. Pero como quiera quiero compartirles dónde he comprado yo mis bolsas. Y si les gustaría llamémosle esto mi colección de bolsas que no lo considero colección. El día de hoy les voy a compartir mi bolsa más cara, más lujosa. Que a lo mejor caíste por el título, pero aquí no vas a encontrar bolsas lujosas. Perdón. Vamos a comenzar. Espero les guste. Ok, si eres un amante de las bolsas, tal vez estás interesada en dónde conseguir bolsas económicas con las 3Bs. Buenas, bonitas y baratas. En la descripción les dejaré varias páginas donde puedes encontrar bolsos. Ya sea clutch, ya sea mochila, bolsa de helado, bolsa de mano, de todo un poco. Les recomendaría muchas páginas chinas. Yo compro bastante ahí. Ya sea runway, sheen. Encuentras bolsas desde 15, 10 dólares a 5, 7 dólares. De verdad, estás escuchando bien. Así de económico puedes encontrar bolsas ahí. También hay otras páginas como New Chick. Un montón. En la descripción se los voy a dejar. Y yo tengo varias que son de ahí. Estoy segura que les van a gustar. No sé, Forever 21, Charlotte Russe. En la descripción estará una lista de todas las tiendas. Ahora, si estás buscando bolsos de un poquito más de calidad o bolsos, digamos, de nombres, marcas, les voy a recomendar otro lugar. Yo he comprado mis bolsos de marca, mis bolsos de nombre en Poshmark. Ustedes saben que es una aplicación donde puedes comprar y vender. Esto no es anuncio de nada, de ninguna de las páginas. Es lo que yo personalmente uso. Ahí puedes comprar y vender. Y yo he comprado ahí. Y puedes... Ponte bien lista porque hay personas que hasta lo dan más caro de lo que realmente está el precio. Puedes encontrar bolsas a un 60% de descuento o hasta más. Sí, yo ahí he comprado algunas de mis bolsas. Y quieres asegurarte que sea una bolsa legítima. Ejemplo. Vamos a comenzar con la primer bolsa cara que he comprado yo. Y es esta, creo que es la única de esta marca que tengo. Y de verdad que yo quería una, sentía que me la quería regalar para Navidad. Así que me la compré y les digo, esta me hubiera costado, no sé, 500 dólares tal vez. Pero ahí me salió, no sé si 200, 250. Entonces es mitad de precio. Está en excelentes condiciones. O sea, ahí tienen fotos, puedes ver. De la parte de adentro me gusta bastante porque tiene un montón de apartamentitos. Está muy padre. Me gustó mucho. Trae su código. Ven que todas estas bolsitas traen un código. Bueno, esta lo tenía. Y el vendedor era, o sea, según las fotos que pude ver, era confiable. Todo eso, fíjense si han vendido un montón de estas carteras en la misma página. Como que eso es sospechoso, ¿no? Entonces pónganse listas si han vendido otras cosas que se vean en buenas condiciones. A lo mejor es confiable esa persona. Lean las reseñas, por ahí anden en pichillas para que vean. Tengo otra que es una Michael Kors que me la regaló, no sé si, creo que esa la compré hace como unos 6 años. Y aún la tengo. Está en excelentes condiciones. Aún funciona. Y todavía tengo ahí cositas. A veces la uso, a veces no, dependiendo. Pero se me hacía muy bultosa. Esta está flaquita y aquella está como más gruesa. También quiero compartirles esta otra bolsa que a lo mejor ya me han visto. Nada más tengo como 3 bolsos, así que digas tú caros, caros. Creo que solamente. Este es otro de esta misma marca. Y ustedes, no sé, pero se puede notar cuando un bolso es chafa. Yo también he comprado bolsos que no son originales. Y se siente la calidad, se siente el material. Este también revisé que tuviera su código y todo. El vendedor muy confiable, las fotos, todo. Y esta, si se fijan, es más, creo que tengo guardadas una que otra. Esta tiene un precio de 700 dólares. Pero el vendedor que yo encontré, creo que estaba en 400. Pero, ahí va el detalle. Yo tenía puntos de cuando comparto mi Poshmark. Y ustedes también pueden hacerlo. Ganan 5 dólares, me parece, o 10. Yo tenía un montón de puntos acumulados. Creo que eran como 150, 200 dólares de puntos que no había utilizado para nada. Y decidí ayudarme con estos puntos y poner otro poquito más de mi bolso. Entonces, háganme cuenta que yo pagué únicamente como 250 dólares más los otros 200 de puntos. O sea, como en 450, que la verdad es una ganga para un bolso de estos. Hay unos más caros, hay unos en 500, 600, 700. Pero yo literalmente pagué únicamente 250 dólares por este bolso. Que me gusta mucho, pero no lo utilizo tanto porque... Ahí les da. Les digo, yo no soy una persona de bolsas. Siento que tengo muchas bolsas. No las uso todas. No me gustan todas. No las amo todas. Pero se ven bonitas. En cambio, si me preguntas de zapatos y todo eso, eso sí me encanta. Me duele deshacerme de un zapato y de una bolsa. No. No sé. A ver, ustedes las amantes de la bolsa, díganme qué sienten. ¿Qué sienten cuando ven bolsas? ¿Les encanta? Ahorita les muestro otra que también compré ahí en Poshmark. Pero también hay otras aplicaciones. No únicamente esa. Creo que hay otra que se llama Mercari. Hay varias aplicaciones también que puedes utilizar y descargar para buscar ahí marcas de bolsitas. Las que tú quieras. También pónganse listas. Hay tiendas departamentales donde puedes encontrar esas bolsas a muy buen precio. Ejemplo, la TJ Maxx, la Ross, Brinton. También todas esas tiendas, yo creo que ustedes ya saben. Puedes encontrar bolsas a un descuento para las chicas que viven en Estados Unidos. Es una buena oportunidad. Ir de vez en cuando, dar la vuelta por ahí una Ross y ver a ver qué te encuentras, a ver qué se te pega. Bueno, a lo mejor tal vez de estas marcas no, pero sí puedes encontrar como MyCookores a un buen precio. Y otras marcas un poquito más económicas. Que si la compras en la página, pues te sale más caro. Esta siguiente bolsita también la compré ahí en Poshmark. Creo que me costó, no sé si $80 dólares, más o menos. Y yo quería una negra, pero esas en la página aún las tienen. Y están como, o sea, un poquito diferente al estilo con cuadritos en lugar de puntitos. Creo que está en $280. Y una parecida a esta está como en $180, $200 dólares. Y yo por $70 dólares la agarré. Obviamente es usada, pero creo que la muchacha dijo que nunca la había usado. Venía hasta con su papel y todo. Esa es la ventaja de comprar en estas aplicaciones. Puedes encontrar cosas nuevas. Aunque la gente no ha utilizado en mucho tiempo, pero ya gastó el dinero. Y quiere sacarle algo de vuelta. Igual tú, si tienes un montón de bolsas y quieres vender, ponlas a vender. En los comentarios deja tu nombre o dónde te pueden localizar para que las chicas que están interesadas en comprar por ahí alguna bolsita. Vayan y te visiten y encuentren bolsitas que tú estás vendiendo. Bueno, esta bolsa también a lo mejor ya me la han visto un millón de veces. Es esta que también compré ahí en Poshmark. Esta bolsa se supone que es bien famosísima. La he visto en muchísimos lugares. Originalmente tiene un precio de... Me parece que $3,000 dólares. Les voy a romper el corazón aquí a muchas de ustedes, pero estoy siendo sincera. A mí me costó $200 dólares y me gustó mucho. Sinceramente no creo que sea original. La persona decía que sí era original y todo. Venía con su bolsito y todo. Y la verdad me ha durado bastante. Siempre la uso. Y es como de un material acolchonadito. Estuve viendo y comparándola con los bolsos originales Gucci. Pero o sea, yo pagué $200 dólares. O sea, se ve como si fuera original de adentro y todo. Personalmente, desde el fondo de mi corazón, yo pienso que no es original. Y no quiero engañarme a mí misma. Y les estoy siendo sincera. Me gusta. Pero no creo que fuera yo capaz de gastar $3,000 dólares, $3,500 dólares en una bolsa de estas. Preferible, no sé, comprar otra cosa que sea más útil que un bolso o tanto dinero. Sí hay personas que tienen un montón de bolsos así. Pero a lo mejor están en un nivel Dios prea. Pero yo, sinceramente, no vi la oportunidad de esa chica que la estaba vendiendo. Y tenía más cosas de otras marcas, de renombre. Unas a buen precio y otras no tanto. Cuando compras algo, más de $500 dólares en Poshmark. Es cuando te dan una autenticidad. Pero como era $200, no voy a pelear con ellos. Igual yo no la quiero para venderla a alguien y decirle, toma, es original. Me costó $3,000 y te la vendo en $1,500. No, tampoco. Yo la quiero nada más porque se me hace súper práctica. Y, sinceramente, sí. Está amplia. Y no porque tenga el logo de Gucci ni nada. Pero si fuera el otro, lo que sea. Ustedes saben que yo he cargado mi Michael Kors. Es como loca por mucho tiempo. Pero esta es más pequeñita. Y nada más te la avientas atrás. Ni pesa. Y está, o sea, está bien bonita. Y me gusta más por comodidad que por fashion. Este siguiente bolsito es de los primeros que compré. A lo mejor si me sigues de tiempo, verás que ya les había enseñado este bolsito. Que fue mi regalo de Navidad de hace como 3 años. Cuando recién llegamos a esta casa. Le he sacado muchísimo provecho. Me gusta bastante. Aún la tienen en venta en la página. Me parece. Hay de otros colores. Hay negro. Hay plateado. Hay blanco. Creo que el precio... Creo que $190 algo así costaba. Pero me encanta. A lo mejor esta les llama la atención. Este bolsito no venía con los labios. ¿Ok? Estos yo se los puse de un paquete que me llegó de Too Faced. Pero en realidad este simplemente es así. Pero no sé. Le quité esto al... Y se me hizo bonito ahí. Este es de... No recuerdo si Shein. Pero... O sea, está bonita. Trae su cadenita. Ya he comprado varias de ahí. El tamaño de adentro. Me gusta bastante. O sea, siento que ya con esta blanca la hago. Ya no necesito más blancas de ningún otro estilo. Me encanta. Me gusta. Que está barata. No sé. $10. Pongámosle. Está demasiado bonita para el precio. Esta... Esta que ven aquí también fue de una página así como New Chick. Zafool. Todas esas páginas. Sí, cuando llegan de repente pueden oler un poquito raro. Pero se les quita con el tiempo. Y la verdad a mí me parece muy bien. No sé si costaba como $20 esta. Creo que esta es de Laura's Boutique. Si no me equivoco. No estoy muy segura. Pero ya tengo rato con ella. La he usado muy poquitas veces. Les soy sincera. Como a lo mejor esto no me sirve tanto. Porque yo necesito cargar un montón de cosas por mis hijos. Así que esta a lo mejor para alguna foto. Algún video o algo. Pero una fiesta importante o algo. Pero no para el día a día. Estas que ven en la parte de arriba. También son de páginas chinas. Se puede decir. Esta es un regalo que me dieron en Navidad. Es BB. Está muy bonita. No la he utilizado. No he tenido la oportunidad. Pero se me hace muy bonita también. Y aquí está. Suavecita. Esta a lo mejor han visto. O si me siguen desde el comienzo. Esta ya tengo bastante tiempo con ella. Fue una colaboración que hice con esta compañía. Que se llama Teddy Blade. Creo que tienen más bolsas. Pero si no soy mucho de bolsas. Pero esta me usan como neutrales. Entonces yo tengo esta ya como por 4 o 5 años. Esta es una bolsa que en mi pensamiento es original. Esta la compré ya hace como 8 o 9 años. En una tienda de segunda mano. Venía con otra alzaderita. Otra agarraderita. Pero la guardé y le puse esta. Porque un día la utilicé. Y esta cadena es de una negra que está ahí arriba. Pero igual se la presté a esta. Para usarla así. Esta se supone que es una Louis Vuitton. Me encanta muchachas. He visto. De hecho apenas una chica me etiquetó en una página de Instagram. Que están vendiendo una igualita. Igualita. Esta es vintage. Igualita pero roja. Y está en 700 dólares. O sea la encontré en una tienda de segunda mano. Y únicamente pagué como 8 o 9 dólares. En ese tiempo se me hacía mucho. Para un bolso. Que a lo mejor yo quería pagar unos 5 dólares. Estamos hablando 8 o 9 años atrás. Y ahora creo que es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Igual. Si es falsa. Me salió regalada. ¿Saben? Como de todos modos unas bolsas aunque sean falsas. Salen demasiado caras. O sea. Yo como que tenía la idea que era original. Y la compré. Y la he estado guardando. No le ha pasado nada. Muchachas se imaginan. Ni se imaginan de verdad que bonito brilla. En persona. Es como el color. Una bolsa de las otras que les estoy mostrando. No brilla así de bonito. Esta tiene como un color de troca. ¿Saben? Como las trocas que las pintan. Y como que brilla. Así. Así se ve. Está demasiado bonita. Las bolsas que son viejas. Como esta. Vintage. Ya no tienen un código. En la parte de adentro. Entonces. Esta no tiene el código. Porque. De cierta edad para adelante. Les pusieron. Les comenzaron a poner. El código a estas marcas de bolsas. Sea o no sea. La verdad. Se me hace muy bonita. Trae el. Detalle todo. En la parte de atrás y de enfrente. Y. No huele mal. No se ha hecho fea. Muy macizo. La cadena. Esta se ve. Esta es chafa. ¿Ok? Pero. Su cadenita original. Está bastante gruesa. Y se puede ver. Que es de. Una calidad muy buena. Y en un blog. Hace tiempo. Les platiqué. Y. Varias de ustedes. Me mandaron mensajes. Y fotos. Y un montón de información. Ayudándome a. Corroborar. Que. Tal vez. Un 90%. Si sea original. Y la encontré. En una tienda. De segunda mano. Ahí es donde quiero llegar. Las tiendas de segunda mano. Muchachas. No les. Tengan miedo. Vayan. Ya que pase todo esto. Que están pasando ahorita. Si tenemos la oportunidad. De ir a una tienda de segunda mano. Hay que ir. Hay que dar la vuelta. Hay que ver. Que hay. Puede haber. Que encontremos. Bolsos. De. De nombre. Y si no. Podemos encontrar. Unos bolsitos bonitos. Como yo encontré. Este. Si. A mi se me hace. De lo más bonito. Se me hace una obra de arte. Se me hace hermoso. A lo mejor. Para otras. Será mucho. Demasiado. Lo que ustedes quieran. Pero yo lo decoré. O sea. Era simple. Como esto. Y. Yo un día. Sin nada que hacer. Le comencé a pegar. Cada detalle. Que ven aquí. Ya se le. Cayeron unos. Ya está. Se ensució. Pero. Yo la decoré. Y. Sinceramente. Se ve muy bonita. En mi opinión. Me gusta mucho. No he encontrado. La oportunidad. De sacarla. Dar la vuelta. Pero. Les digo. Tan solo. La bolsa. No sé. Si me costó. Como un dólar. Y todo lo que yo compré. Adentro. Todavía dice. 2.49. Miss America. Se llama. La marca de esta. Bolsa. Y tiene buen tamaño. Entonces. Necesito ver. A donde la llevo pronto. Les digo. Ya en el verano. Ya queda un poco de calor. Para sacarla. Y yo la decoré. Pueden ustedes hacer eso. Con una bolsa. Que tengan. No tan agradable. Darle un poco de amor. Un detallazo. Para que dé otra carita. Con cositas que ya tengas en casa. Fue lo mismo que hice. Con esta siguiente bolsa. Que también conseguí. Allí en la tienda de segunda mano. Nada más que está bien flaquita. Y le metí papel. Para que engordara un poco. Para que se quedara parada. Pero. También. Como 2 dólares. Pero. Yo tenía un montón de cosillas. Y tiempo. Y le hice todo ese detalle. Se ve bonita. Pareciera que así es. A lo mejor las engañé. Que así es. Pero yo le pegué todo ese menturje. Bueno muchachas. Ya hablando de más bolsas. No tengo tantas. Ya estas son. Les digo. Esta la compré en Walmart. Son cangureras. Me gustan mucho. Porque son bien. Fáciles de. De usar. Uno con niños. Y con la cámara. Y todo el teléfono. Pues nada más. Te lo pones aquí. Y esperando que quepa aquí. Hasta la cámara. El teléfono. No te vuelves a preocupar más. De tu bolsa. Ahí la traes en la cintura. Esta me gusta mucho. Esta otra también. Y esta la compré. Creo que en una página china. Y ahorita. Estas están utilizando. Así atravesadas aquí. También se ve muy bonita. Estas cangureras. Creo que sí se llaman cangureras. Se me hace. Muy bonita. Esta es como de terciopelo con dorado. Ya tengo mucho. Mucho tiempo con esta. Esta otra también es una cangurerita. Viene con. Su cinta nada más. Que. Esta otra cangurera. Que compré para. Cuando fuimos a la playa. No tuve oportunidad de usarla. Pero. Se me hace bonita. Esta otra bolsa. La acabo de comprar. Se me hace bonita. Es. A lo mejor está fea. Para muchas personas. Es una fila. Únicamente así. De. Bolsa. Que parece de. De mochila. De chamarra. Se ve bonita. No sé. Con un outfit. Bien casual. Bien. Deportivo. Se ve padre. Le da un. Un efecto padre. A ustedes entonces. Y. Esta otra. Muchachas. Que compré. En México. Le. Le quisiera cambiar. La. La agarradera. Por una de cadena. Y. Se me hizo muy bonita. No la he usado. Tampoco. La compré. En. Cancún. Me parece. Esta es otra bolsa. Que compré. En una tienda. De segunda mano. Y yo le hice. Este detalle. Aquí. Para que le diera. Un poco de color. Para. Les digo. Si me costó dos dólares. Esta bolsa. Es mucho. Y se ve muy bonita. En una tienda. De segunda mano. Y muchachas. De. Me. Me encontré. Esta otra. Michael Kors. Aquí. En mi cajoncito. Esta. Michael Kors. Me la envió. Una muchacha. Le compré algo. Y me mandó. Una bolsa. Porque me conoce. Y. No. No recuerdo bien. Pero sí. Creo que se llama Jackie. Un saludo Jackie. Aquí. Y. Esta otra. Me llegó. Padfifel. Me parece. Y es todo muchachas. O sea. Es un tote. Aquí. A veces cargo. Mi. Mi computadora. Cuando voy a salir. A algo. Nada más que no tiene cierre. Me gustaría que tuviera cierre. Y más bolsas adentro. Porque no tiene. Nada. Pero. Bueno muchachas. Eso ha sido todo. Por el video de hoy. Ojalá les haya servido. Mucho. Mucho. Este video. Las quiero mucho. Pues nada. Las espero con otro video. Bye.